A la madre y a la viuda de Fernando hubiera querido entregarlo en vida. Pero yo sé que ustedes van a valorar este gesto póstumo. Y sé que donde quiera que esté Fernando va a estar orgulloso de ustedes. Y va a estar de pie, como siempre lo estuvo. Y su música va a ser campanada de alegría para el pueblo venezolano. Porque en las más difíciles circunstancias, el pueblo venezolano no pierde la alegría, que le es característica. Por eso su música es muy importante. Porque quisieran algunos que nosotros viviéramos en la tristeza, en la desazón, en la desesperanza. Y nosotros, por más dificultades que tengamos, siempre apostaremos a la vida y siempre apostaremos a la alegría. Por eso yo quiero entregarle al Fernando Colina, que nos acompaña con su música, el premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al cantante y compositor venezolano, Fernando Colina. Uno de los fundadores de Burara y Leña, agrupación fotórica carabueña, y de banda Show Panamá por su invaluable aporte a la riqueza cultural de Venezuela. Hago entrega entonces a estas mujeres, escuchadoras de este reino novia.